Todo este tiempo que estuvimos sin saber Tantas historias hoy vuelvo a recorrer Las calles hoy vacías vuelvo a ver Mil pensamientos cruzan y lo que fue El viento sopla fuerte y vuelve sin querer Los besos recibidos y los que regalé Tantos momentos gratos guardaré Y en esos días grises y pensaré Y todo lo que fue Y todo lo que un día pensé Y todo lo que fue Y no sé si volveré Y todo lo que fue Y todo lo que fue Y no sé si volveré Y todo lo que fue Y todo lo que fue Y todo lo que un día pensé Y no sé si volveré Y todo lo que fue Y todo lo que fue